El día de hoy 5 de octubre de 2014 en 16 comunidades de la ciudad de Villa de Cura los diversos consejos comunales, movimientos sociales realizaron el referéndum aprobatorio de la comuna socialista El Gigante Hugo Chávez Entre esas comunidades está Las Peñitas, Aragüita, Las Tablitas Centro de Villa de Cura, Colorado 2, Colorado 3, San José 1 Barrio Apolo, Barrio Agras, Carrizalito, Francisco de Miranda Barrio Francisco de Miranda 1, Francisco de Miranda 2, Francisco de Miranda 3 y Valle Verde La finalidad del referéndum aprobatorio es darle vida y legalidad a la comuna que se denomina El Gigante Hugo Chávez Comuna que integran a esos 17 consejos comunales pero abiertas a la integración a otros consejos comunales que en la medida que se actualicen y que le digan el sí a la agregación comunitaria iremos al sueño anhelado del presidente que es construir las ciudades comunales Villa de Cura está en una fase ya de consolidación de todas sus estructuras comunales muy pronto yo creo calculamos que antes del mes de diciembre toda la ciudad será una gran comuna en busca del estado comunal la consolidación del estado socialista y la resolución de una serie de inequidades, de problemas y el bienestar no solamente para todos los ciudadanos que habitan en la ciudad sino todo aquel que viene, que transita darle respuesta a las mujeres en todas sus problemáticas respuesta en la salud, respuesta en la educación y al modelo productivo comunal que es el objetivo del desarrollo de la estructura social del nuevo estado que se avecina que es la estructura de todas las comunas en el país para construir un nuevo país y derribar al estado burgués capitalista que tiene ya más de 500 años gobernando Venezuela y siguiendo las estructuras porque no podemos seguir diciendo somos socialistas y una estructura de un estado burgués un estado burgués que repite la estructura del estado capitalista repite la estructura del avasallamiento de los ciudadanos no hay respuesta y en vez de dar respuesta al ciudadano común a las necesidades diarias que presentan cada uno de los ciudadanos nos damos la respuesta al bolsillo nos damos la respuesta a nuestros propios pensamientos y no resolvemos la verdadera situación de la que padece el pueblo de Venezuela actualmente todos vemos como hay una guerra económica como hay un desabastecimiento de los medicamentos falla en el sistema de salud y una serie de situaciones que agobian al estado venezolano y a todos los ciudadanos y que lo han obligado a cambiar un modo de vida que era un modo de vida de relaciones sociales incluyente de respeto y hemos visto el surgimiento de una nueva figura de la sociedad de un problema que ha etiquetado a la mujer venezolana como las bachaqueras eso es producto precisamente de esa distorsión social de un estado burgués si estuviéramos las herramientas de un nuevo estado de un cambio real no sucedieran estas inequidades entonces a eso es que va la comuna a la inclusión y a la resolución de la serie de problemas a la inclusión laboral a la inclusión estudiantil a la resolución de los problemas sociales los problemas de salud o sea claro todo es un proceso es largo el camino pero para allá vamos el nuevo estado comunal y la aniquilación como la dijo Aristóbulo Sture en el congreso de 2011 decapitar el estado burgués decapitar las alcaldías y convertir a Venezuela en un estado socialista en un estado comunal donde todos y todas tengamos los mismos derechos y tengamos el acceso al poder porque quien va a defender a la revolución son las comunas quien va a instaurar el socialismo las comunas quien va a cambiar y cimentar el legado de Chávez las comunas precisamente por por tener ese principio a nuestras comunidades le dimos el nombre a nuestra comuna el gigante Hugo Chávez ¡Chávez! ¡Comuna o nada! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.